Hola, ¿qué tal? Durante la jornada de este domingo esperamos una mañana de cielos con intervalos nubosos en toda la provincia. La nubosidad se mantendría a lo largo de toda la jornada, sin embargo no se descarta la apertura de grandes claros durante esta tarde. En cuanto a las temperaturas, continúan en ligero descenso, dejando los valores en la ciudad de Obigo entre los 13 y los 27 grados centígrados. En Pontevedra esperamos valores entre los 14 y los 26, mientras que en Sanxenxo las temperaturas estarían entre los 14 y los 25, al igual que en Cangas. En Alín esperamos valores en el intervalo de los 10 a los 20 grados centígrados. Los vientos durante esta jornada soplarán de componente norte, destacando por su intensidad en zonas del litoral. Y aquí dejamos la información meteorológica para esta jornada de domingo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!